Hoy les voy a presentar el Look Silky's Belle Primavera-Verano 2021-2022. Con la piel limpia y hidratada vamos a aplicar el primer en todo el rostro, logrando así que nuestro maquillaje dure mucho más tiempo. Este primer tiene un acabado sedoso. Luego aplicamos la base de larga duración de acabado mate en el tono 01. Vamos a continuar con el contouring y strobing en el rostro. Vamos a hacer con el color oscuro la profundidad en el rostro y con el color claro vamos a realzar zonas. Este lápiz corrector es súper cremoso y fácil de difuminar con la brocha. Con el lápiz corrector en el tono más claro vamos a aplicarlo en las zonas que queremos realzar. Como la parte alta de los pómulos, la parte alta de la nariz, el arco de cupido y el mentón. Para los ojos voy a aplicar estas sombras cremosas metálicas, el tono 02 en todo el párpado móvil. Para realzar el brillo de la mirada aplico el 01 en el centro del párpado y la grimal. Esta sombra cremosa metálica al ser en lápiz y súper cremosas son de muy fácil aplicación. Para realzar aún más la mirada aplico la máscara de pestañas a prueba de agua Shocking Lash en las pestañas superiores. Para darle forma a la ceja usamos el delineador de cejas retráctil. Aplicamos en la base de la ceja y esfumamos el producto con el cepillo que viene en la parte trasera. Si bien ya realizamos el contouring en el rostro, ahora vamos a aplicar sobre el pómulo un rubor en un tono rosado para darle vida a la piel. En la parte alta de los pómulos aplicamos el iluminador 01 para dar un efecto glow a la piel. En los labios apliqué el Chavistick color 01 Beautiful Red. Este color va a darle mucho más protagonismo a los labios y con el pincel se pueden ayudar para llegar a las comisuras y darle un acabado mucho más definido. En este momento podemos aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Aplicamos el polvo compacto en las zonas que queremos evitar el brillo, o sea, frente, centro de la nariz y mentón. Para sellar el maquillaje, que dure más tiempo y evitar el efecto atalcado, usamos la bruma fijadora. Así finalizamos el look Belle de la línea Silk Kiss, esta propuesta primavera-verano 2021-2022. Espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Nos vemos en el próximo video.